te mostraré pruebas de viscosidad para poder ir deduciendo lo que es la propia viscosidad y el propio contenido de polímero espesante y vamos a ver cómo ha ido evolucionando el fabricante a continuación voy a poner las pruebas de viscosidad del lote de este aceite de la formulación 2018-2022 y bien he realizado doble de prueba a 40 grados donde obtengo una media de 64.05 en la prueba de viscosidad a 100 grados obtengo una media de 11.57 nuevamente doble prueba y en la prueba de viscosidad a 26 grados nuevamente doble de prueba obtengo una media de 22.38 arriba a la derecha dejo un tutorial donde explico con todo detalle porque realizo esta prueba de viscosidad a 26 grados bien ahora la última versión con digamos con la formulación a partir del año 2022 finales de 2022 hasta la fecha en la formulación vigente en la actualidad doble prueba a 40 grados obtengo una media de 68 con 93 y a 100 grados nuevamente doble de prueba obtengo una media de 12.16 y en la prueba de viscosidad a 26 grados nuevamente doble de prueba obtengo una media de 26.07 bien estos dos modelos de aceite puestos en tabla comparados unos con otros podemos deducir podemos afirmar en base a la viscosidad cinemática a 26 grados de que la versión a pies p con la sea etcétera en la última versión tiene un aceite base bastante más fuerte ya que tenemos una diferencia bastante grande bastante considerable que ronda los tres minutos y medio por lo tanto con esa diferencia es muy fácil de deducir de que la viscosidad del aceite base utilizada en la nueva formulación es muchísimo más elevada comparativamente con la formulación antigua obviamente eso es una prueba más que nos sirve para determinar la calidad del aceite y los aceites deben de ser puestos en los motores y juzgado en base a los resultados de la vida real eso de ninguna manera está afirmando que un aceite es mejor que otro simplemente es una prueba más para poder evaluar y para poder tener una ligera idea de la viscosidad del aceite base utilizado por un fabricante y la propia carga de polímero espesante hubiera sido muy interesante ver la primera formulación por desgracia yo no dispongo de esta muestra de esta formulación que está entre 2012 y diría 2018 como mucho no dispongo de esta muestra al final de este vídeo vamos a ver una tendencia de un usuario que ha utilizado las tres versiones y vamos a ver el comportamiento de estos aceites puestos en los motores